... Bolsamanía entrevista hoy a Gerardo Ortega. Con él vamos a ver hacia dónde va el IBEX 35, porque la cosa está rara. Nuestros expertos apuestan por ver los máximos anuales a corto plazo. Pero usted, Gerardo, ¿por qué apuesta? Pues yo apuesto porque sigamos moviéndonos lateral, que es un poco en lo que estamos. El consejo que le daría a los inversores es, a nivel global, mientras estemos por encima de los mínimos de febrero, yo no me complicaría la existencia. Todo es un mantener en líneas generales. Yo creo que se va a aplicar al conjunto de valores que también respetan esos niveles, esos mínimos que se marcaron en el mes de febrero y esperando que en cualquier momento podamos salir al alza. El Banco Central Europeo toma el relevo. Y no sabemos, bueno, tenemos ahora en mayo, el 8 de mayo, tenemos la primera reunión del Consejo del Banco Central Europeo. Yo creo que va a haber un QE sí o sí. No sé si a partir de esa fecha, quizás en tres meses, cuatro meses, pero todo eso no deja de ser gasolina para el mercado. Vale, vamos de la macro a microeconomía, concreto, valores. Ahora mismo, ¿cuáles se está mirando? En general, todos. Yo creo que el comportamiento está siendo muy bueno. Yo creo que, francamente interesante, me llama mucho la atención Utilities, en el caso europeo, porque toma precisamente al conjunto de valores españoles, ojo, en máximos, la mayoría de ellos históricos, que se dice pronto. Y que el sector empiece a recuperar ahora es ampliamente llamativo. Telecos también. Pero claro, tú me dices, Telefónica, pues oye, pues mientras esté por encima de 10,80 es un mantener. Mafre está en subida libre, por ejemplo. Pues los precios por encima de 2,85, 2,90, se puede uno incorporar. Las Utilities, las mismas que te he dicho españolas, pues hombre, es verdad que Nagas, Gas Natural, están tirando. Banco Sabadell, por ejemplo, hoy ha presentado resultados. No de ahora, tiene una figura de vuelta muy amplia. A mí lo que me importa, quizás, fíjate, en Banco Sabadell, yo no sé si va a seguir subiendo, pero tiene esa figura y sobre todo tengo el riesgo muy medido, que es 2,12, ese es el stop. Es verdad que estamos 2,40 y tantos hoy, pero al final podemos controlar el tamaño de la posición. Zardoya es otro valor muy interesante, por encima de 11,90, mientras no cierre por debajo, pues está bien. Yo creo que hay muchos, muchos valores. ¿Y sobre Santander, qué nos puede decir? Pues como el sectorial de bancos, el sectorial de bancos, el SXT, el europeo, mientras esté por encima de 140, buenas noticias. El Santander, mientras esté por encima de los 6 euros más o menos, BBVA por encima de los 8 euros, más o menos esos mínimos de febrero. O sea, si la bolsa va a subir es porque tiene que subir, no es inevitable, Santander, Telefónica, BBVA, los 6, 8 euros que te comento de Santander, de BBVA, pues no son los 10,80 de Telefónica. Si todo eso se respeta, si no caemos, y si yo le meto, es lo que te decía, bueno, pues gasolina al mercado por parte del Banco Central Europeo, que hay un ciclo distinto y no sé qué, pues hombre, la resultante es, por mucho que haya, en fin, profetas de la catástrofe, que algún día acertarán, pues yo creo que me quedo con la tendencia y lo más probable es que salgamos para arriba. Bueno, muy claro el tema, siempre poniendo condiciones, es decir, los mínimos de febrero, para mí son un poco la frontera entre el bien y el mal. Gracias. 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 Gracias.